Ustedes desde el municipio se les dio en su momento un lote para tener en algún momento la posibilidad de hacer, construir un espacio propio su sede. ¿Qué posibilidades hay de eso? ¿Se ha podido avanzar en algo? No, todavía no. Muy difícil. Es muy difícil. Nosotros no estamos cobrando a nadie, no tenemos dinero. Está el lote, el otro gobierno anterior nos da el lote como dato. Lo queríamos poner a nombre de la sociedad de fomento. ¿Por qué? Porque puede haber un inversor que quieran poner dinero y a lo mejor hacer una oficina o dos arriba. Y bueno, nos dan esa posibilidad de hacer la construcción. Y mirando por ese lado, si no, ¿cómo hacemos? No tenemos salita, es el otro problema. La salita es desde el principio que queremos hacer una salita, pero ¿cómo la hacemos? Es muy difícil, se nos hace muy costa arriba. ¿Se necesita una unidad sanitaria en ese sector? Sí, ahí sí. Porque estamos en el medio de Villa Belgrano, que está al lado de la comisaría de la salita, y Loreto, de la otra pública. No te olvides que este es muy populoso el barrio nuestro. Ahí hay que hablar de 7.000 personas seguro, con todo lo que bajaría de Fuetra. O sea, ahí tenés 3.000 personas nomás, más todo lo que... Eso vendríamos para acá. Falta una sala ahí, sí. Osvaldo, como siempre te agradecemos mucho que nos atiendas y la próxima seguiremos recorriendo el barrio. Ojalá que con más beneficios. Sí, yo pienso que sí. Esto es lento, pero veo que las cosas van cambiando. Hay un intendente con ganas de trabajar, porque lo vemos que están trabajando en todos los barrios, abrió las puertas a todo el mundo. Por eso hay cosas que por ahí comienzan y después la terminan, porque comenzaron otras y así sucesivamente. Pero vemos que van finalizando las obras y eso es importante. No nos olvidemos que abrieron Alvear, que eso para todos nosotros que vivimos ahí, que podemos caminar por esa calle. Bueno, eso es un beneficio para todo el barrio, Loreto, como es el otro que está al lado, el Bicentenario, para nosotros mismos. Es una ruta parecida. La verdad que eso es hermoso. Bueno, esas son obras que hay que sacar el sombrero al intendente. Muchísimas gracias. Gracias a vos.